No, no sé qué lejos será Que se muera con la ansiedad De volver a la niña De nuestro amor No, no sé qué lejos será Que no, 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 no deja Que no tengo que aguantar Que no se repine en el amor No, 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 no No se pierden los dos serán Que no se pueda rendir a ti De volver a la historia No se atiende en la sociedad No se muera por la ansiedad No se muera la gloria de nuestro amor 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 Música, entendez los océanos Que nos recuerda de mí, me ayúdame sube a hacer Música, entendez los océanos Que nos recuerda de mi, me ayúdame sube a hacer Verdad, nuestra amor Música 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 Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo, estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido. Música Música Música